La innovación siempre es la palabra para poder describir a Colombia Moda, que sorprende todos los años. Así lo mencionó el secretario de Desarrollo Económico, quien destacó además la importante participación de 55 emprendedores en esta edición, pertenecientes al programa EPICAM de la Alcaldía de Medellín. Pero hay que destacar la innovación, la resiliencia y la actitud positiva que tuvo Inexmoda y Colombia Moda en esta última versión del 2020. 220 mil personas visitaron esta nueva feria a través de la virtualidad, que sigue dando ejemplo a nivel internacional. En Medellín, el sector textil y de moda genera cerca de 80 mil empleos formales. Este balance fue también la oportunidad para destacar y reconocer la impecable producción que se realizó desde nuestro canal Telemedellín, con las puestas en escena y los especiales transmitidos. Queremos enviar un mensaje extensivo de felicitaciones a todos los que hicieron parte de este proceso. A Telemedellín, porque fue un productor de lujo durante toda esta temporada y sobre todo a Colombia Moda por siempre enseñarnos con el ejemplo. Muchísimas gracias por su compromiso, por su profesionalismo, por su pasión y por darle esa inmensa oportunidad a que muchas personas en Colombia a nivel internacional pudieran disfrutar de conferencias del pabellón del conocimiento, de los momentos de moda y de entretenimiento a través de los canales oficiales Teleantioquia y Telemedellín. El balance deja también como evidencia la importancia de la televisión local, que para esta edición de Colombia Moda llegó a más de 400 mil hogares que se conectaron con las diferentes transmisiones realizadas por los canales oficiales.